Siguiente información, estamos hablando de que en la zona de la Chacarita un hombre estaba intentando asaltar con tres cuchillos. Los vecinos llamaron, lógicamente, y esta persona fue detenida. Después se comprobó, ya en sede policial, que esta persona se había fugado de la cárcel de Tacumbú en el 2020. Y se trata de Nelson Alcides Mora Rivarola, 32 años de edad. Él se había fugado en abril del 2020 de la granja con Epajú, ubicada detrás de la cárcel de Tacumbú. Y estaba ya, lógicamente, intentando asaltar. Los vecinos llamaron, la policía fue, y no quiso identificarse. Y ellos tienen el sistema AFI, y a través del sistema AFI pudieron identificar a esta persona. Y ya, directo, ya se remitió a judiciales y de judiciales en horario habitual, normal. Tiene que pasar de vuelta a la cárcel de Tacumbú. ¿Cuánto tiempo estuvo...? Un poco de tiempo, nomás tiene 12 años. Él ya tiene sentencia, 12 años de cárcel tiene. Y se jugó en el 2020. ¿Y ahora este intento de asalto le puede significar un nuevo proceso? Claro, uno, dos, la fuga. No, ahí ya hay una serie de situaciones que se van a dar. Vamos a ver cuántos años de cárcel le dan. Vayamos a escuchar al comisario Isidro Gamarra. Antes de llamar a una persona, se procedió a trasladar en la zona, en los pasillos, como para verificar a una persona que estaba pretendiendo realizar un asalto, ¿verdad? Y mencionando que tenía armas blancas en su poder. Por lo que el personal de patrulla procedió a incursionar en los pasillos, probando a divisar a un nuevo sujeto, quien intentó huir, ¿verdad? Posteriormente le pudieron reducir y en su poder se incandó tres armas blancas. Y resulta ser que este sujeto fue fugado de la cárcel en el 2020, el 17 de abril de 2020. ¿Qué pasó con él? ¿Se leen arrodictivos? Sí, efectivamente, ante la denuncia realizada, en ese momento se remitieron los antecedentes del Ministerio Público, como si también al juzgado, de donde corresponde, verá su condena. El sujeto está condenado a 12 años.